Cruz Roja ha organizado en Alicante las cuartas jornadas de medio ambiente marino y litoral tituladas Fortaleciendo Alianzas. Nosotros hemos preguntado a algunos de los participantes sobre su opinión del encuentro y también sobre si participarían de nuevo el año que viene. El hecho de que se realicen de forma anual estas jornadas me parece algo muy interesante porque ya crea como un hábito y es muy importante que se den consolidado. O sea, que todas las entidades y personas que participan aquí que sepan que hay una continuidad para que sus trabajos también se puedan dar a conocer y que se creen esas alianzas que es el último fin de las jornadas. Las jornadas lo que están consiguiendo es corrutinar sectores muy distintos implicados en la conservación de medio ambiente marino entre sí. De forma que surgen sinergias que favorecen mucho esta conservación de hábitats, el conocimiento de la ciudadanía en general y que al final el objetivo principal, que es esta conservación, me repito nuevamente, se consigue. Ya se ha convertido en un clásico donde los técnicos y expertos sobre el medio marino nos juntamos y nos ponemos al tanto de cómo está esta conservación en nuestro litoral. Son magníficas porque se aprecia claramente el buen ambiente que hay, la hermandad, aúna mucho y son muy familiares. La verdad es que estoy muy a gusto. ¿Te veremos por aquí el año que viene? Seguro, seguro. Hasta ahora solo he faltado un año por causas mayores y el año que viene seguro que estaremos en las quintas, claro que sí. Aquí me veréis en las quintas jornadas y mi querido Jesús Argente me invita. Espero que sí. Por aquí nos veremos. Pues si hay sitio y me invitáis, encantado, claro que sí. Claro, estamos viniendo desde la primera edición y esperamos la siguiente. Gracias. 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 Gracias.